Dejo al PRD con profundo agradecimiento por todo lo que pudimos hacer en beneficio de los que menos tienen. Mucho agradecimiento con las compañeras y compañeros con quienes tuve el honor de trabajar a nivel de calle. Mujeres y hombres que no se cansan nunca, que y no hay rayo de solo lluvia que les baje el ánimo, siempre buscando lo mejor para sus vecinos, afirmó el ahora ex coordinador de los diputados federales del PRD, Ricardo Gallardo, quien anunció su salida del partido luego de 17 años de militancia. Gallardo es empresario y licenciado en Derecho, hijo de Ricardo. Gallardo Juárez dueño de Grupo Gallardo y presidente municipal de Soledad en el periodo 2009 a 2012, de 2001 a 2011 se desempeñó como director general de Grupo Gallardo con las empresas Tractocamiones Atlas y distribuidora Gallardo, dedicada a la distribución de pollo y productos cárnicos en la entidad potosina. Se desmorona bancada del PRD, se va su coordinador Ricardo Gallardo. Luego, su camino se enfiló a la política. 2012 candidato del PRD para contender por la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, para el periodo 2012 a 2015. Ganó, 2013 el gobierno federal le otorgó en 2013 el Premio Nacional al Desarrollo Municipal al considerar que cumplió los parámetros en materia de fortalecimiento institucional para el buen gobierno, desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sustentable. 2014 el 2 de enero de 2014 solicitó licencia para contender por la gubernatura de San Luis Potosí bajo las siglas del PRD. En ese momento se dio a conocer una investigación iniciada en su contra bajo la causa. Penal 188, 2014,2015 en héroes detenido por la PGR, la cual dio a conocer que poseía objetos de gran valor como un violín, valuado en más de 5 millones de pesos. Fue acusado de diversos delitos como delincuencia organizada y recursos con procedencia ilícita, y por ende no pudo contender por la gubernatura. 2015 de diciembre Ricardo Gallardo Cardona fue puesto en libertad tras permanecer 11 meses en prisión al no lograr acreditarse los delitos que pesaban en su contra. 2018 marzo propone el PRD a Ricardo Gallardo Cardona como candidato a diputado federal por San Luis Potosí. Ganó, 2018 agosto la dirigencia nacional del PRD designa a Ricardo Gallardo Cardona como líder de la bancada en la Cámara de Diputados.